Un llamativo fallo dictó la Corte de Apelaciones de Concepción sobre el control de perros callejeros. Esto luego de que una jauría matara a un gato doméstico en Tomé. El municipio apeló mientras a la familia pide ese control en la situación que consideran fuera de control. Michu era un gato igual a este. Disfrutaba de descansar y acompañar a su familia hasta que en abril pasado, un trágico ataque de perros callejeros en el antejardín de su casa en Pingueral, terminó con su vida. Y en eso mi hija grita que se acercan los perros y el Michu fue rápidamente atacado por estos perros. Era de raza persa y malayo. Fue comprado por su familia por unos 350 mil pesos a sus hijos de 5 y 7 años. Peor aún para la hija mayor, quien tiene Asperger leve, lo que le complicó aceptar la pérdida del pequeño felino de poco más de un año y medio. De repente tienen ellos como ciertos ataques ansiosos, que tuvimos que llevarla a neurólogos y poder controlar eso. Pasó varios días muy deprimida. Es por esto que acudieron a la justicia y mediante un recurso de protección por riesgo a la salud, lograron que tanto el municipio de Tomé como la Ceremia de Salud del Bio Bio respondieran. Según el llamativo fallo de la Corte de Apelaciones de Concepción, ambas instituciones deberán efectuar en el término de 90 días la planificación conjunta de acciones que desarrollarán para evitar la libre circulación de perros en la comuna. Debe llevar a cabo una serie de conductas, en el caso en particular, que protejan a las personas efectivamente de perros vagabundos o sin dueños. En la práctica, algo que está por verse. De que consultados al respecto, el municipio de Tomé y la Ceremia de Salud del Bio Bio declinaron a hablar del tema en el contexto de la apelación que presentaron para revertir la sentencia. De todas formas, hicimos un rápido recorrido por la comuna y no fue difícil encontrarnos con perros en la calle. En pocos minutos, por lo menos una docena se acercó a saludarnos. Para el turismo es malísimo porque andan en la calle, se juntan mucho, ladran, muerden a personas. Igual le han dado veneno, algunos también se han sido atropellados, otros han muerto acá mismo porque la gente que pasa les da veneno. Por ahora, la familia de Michu mantiene a sus nuevos hermanitos felinos sin salir a la calle, a la espera de que se lleve a la práctica este fallo que busca de una vez por todas eliminar a los perros callejeros y fomentar la tenencia responsable de mascotas.